En este vídeo voy a explicar cómo calcular la raíz cuadrada de un número de 6 cifras. Primeramente vamos a separar de derecha a izquierda grupos de 2 cifras. O sea, vamos a hacer parejas de cifras. El 1 sería una cifra y el 4 la segunda cifra. El 6 una y el 3 la segunda cifra. El 0 una cifra y el 7 la segunda cifra. Seguidamente nos fijamos en el número que nos ha quedado a la izquierda. Habéis oído bien. Bien, comenzamos a separar de derecha a la izquierda y posteriormente tenemos como referencia el número de la izquierda. Como es el número 70, nos venimos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxima a 70 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. Aquí en el lado derecho tenéis los cuadrados de los números del 1 al 9. En este caso va a ser el 8 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 8 al cuadrado son 8 por 8, 64. 64 es el cuadrado más aproxima a 70 y no se pasa. No puede ser 9 al cuadrado porque sería 9 por 9, 80 y 1. Nos pasamos de 70. Pues bien, ahora este 8 sin el 2 pequeñito, sin el cuadrado, lo escribimos aquí en la raíz, en la solución de la raíz cuadrada. Y su cuadrado, el 64, se lo restamos a 70, al número de la izquierda. 70 menos 64. De 4 hasta 10, o para llegar a 10, 6, me llevo una. 6 y una que me llevo 7, hasta 7, o para llegar a 7, 0. Este 0 no lo voy a escribir porque no tiene ningún valor, porque es un 0 a la izquierda de un número natural. Seguidamente lo que vamos a hacer es bajar el grupo de cifras siguiente, el 36, que lo vamos a escribir a la derecha del 6, de la diferencia de lo que nos había sobrado aquí. 30 y 6. Con lo cual, nos ha quedado el siguiente resultado, 636. Ahora vamos a bajar a la región auxiliar, a esta zona, el doble de 8, del número que tenemos en la raíz. ¡Ojo! No se baja el cuadrado de 8, no bajamos 64. Como ya sabéis, para calcular el doble de un número, lo tenemos que multiplicar por 2. 8 por 2 es igual a 16, o también sumar dos veces, 8 más 8, 16. Pues bien, como os he dicho, el 16, que sería el doble de 8, lo escribimos aquí, en la región auxiliar. Vamos a proseguir buscando un número, por eso voy a hacer una rayita, porque no sabemos de qué número se trata, que multiplicado por el mismo número, o sea, ese número se tiene que repetir dos veces. El resultado obtenido tiene que ser el que más se aproxime a 636 y no se pase. Os estoy hablando de escribir aquí un 0 y aquí otro 0, si nos pasásemos 160 por 0, que no es el caso, no nos vamos a pasar, 161 por 1, un 2 y otro 2, 162 por 2, 163 por 3, etc. Mi consejo es que comencéis con el número 5. Si no llegáis, entonces es 6, 7, 8, etc. Si os pasáis, entonces en vez de 5, 4, 3, 2, 1, etc. ¿De acuerdo? Venga, imaginaros que escribo aquí un 5 y aquí otro 5. No lo voy a hacer porque tendría que borrar. Y multiplico 5 por 5, 25, me llevo 2, 5 por 6, 30, más 2, 32, me llevo 3, 5 por 1 es 5, más 3, 8, 825. Me he pasado de 636. Vamos a probar con el 4. Imaginaros que escribo aquí un 4 y aquí otro 4. Y multiplico 4 por 4, 16, me llevo 1, 4 por 6, 24, viene que me llevo 25, me llevo 2, 4 por 1 es 4, más 2, 6, 656. Me he pasado también, porque tengo 636. Por consiguiente, va a ser a 3. No obstante, voy a escribir aquí la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Ciento, sesenta y tres. Este 3 iría en el primer hueco o espacio. Por 3. Y el segundo 3 iría en el segundo hueco o espacio. 3 por 3 es 9, no me llevo ninguna, 3 por 6 es 18, me llevaría 1, 3 por 1 es 3, y la que me llevo 4, 489. Ahora sí, ese es el que más se aproxima a 636. Voy a hacer la misma multiplicación en horizontal. 163 por 3. Es lo mismo que he hecho al principio. 3 por 3 es 9, no me llevo ninguna, 3 por 6 es 18, me llevaría 1, 3 por 1 es 3, y la que me llevo 4, 489. Pues bien, ahora ese resultado, el 489, se lo restamos a 636. De 9 hasta 16, o para llegar a 16, 7, me llevaría 1, 8 y una que me llevo 9, hasta 13, o para llegar a 13, 4, me llevaría 1, 4 y una que me llevo 5, hasta 6, o para llegar a 6, 1. Ahora, tenemos que subir este 3, que nos ha cuadrado, este 3, lo tenemos que escribir aquí, en la raíz. Y vamos a continuar bajando el grupo de cifras siguiente, o sea, el 41, que lo vamos a colocar, o a escribir a la derecha de la última diferencia, del 147. Lo vamos a escribir aquí, 41. Con lo cual, nos ha quedado el siguiente resultado, 14741. El siguiente paso sería bajar aquí, a la región auxiliar, el doble de 83. Como os he dicho anteriormente, para calcular el doble de un número, lo tenemos que multiplicar por 2, o sumar dos veces. Pues vamos a multiplicar 83, por 2. 2 por 3, 6, no me llevo ninguna, y 2 por 8, 16. 166. Pues bien, el 166 lo escribimos aquí, en la región auxiliar. 166. Vamos a proseguir buscando un número, al igual que arriba, vamos a hacer una rayita, que multiplicado por el mismo número, o sea, que se repita dos veces ese número, el resultado obtenido, ahora se tiene que aproximar a 14741. Como os he dicho anteriormente, vamos a empezar con el 5. Nos vamos a quedar muy cortos, no obstante, quiero que lo veáis bien. Imaginaros que escribo aquí un 5, y aquí otro 5, y comienzo a multiplicar. 5 por 5, 25, 2, 5 por 6, 30, 32, 3, 5 por 6, 30, 33, 3, 5 por 1, 5, más 3, 8, 8, 8.325. Nos hemos quedado muy cortos, muy lejos, de 14.741. Va a ser a 8, no obstante, voy a hacer la multiplicación de todos los números. Ahora con el 6. Imaginaros que escribo aquí un 6, y aquí otro 6. 6 por 6, 36, me llevo 3. 6 por 6, 36, más 3, 39, me llevo 3. 6 por 6, 36, más 3, 39, me llevo 3. 6 por 1, 6, más 3, 9. 9.996, me he quedado muy lejos. Probamos con el 7. Imaginaros que escribo aquí un 7, y aquí otro 7. Y comienzo a multiplicar. 7 por 7, 49, me llevo 4. 7 por 6, 42, más 4, 46, me llevo 4. 7 por 6, 42, más 4, 46, me llevo 4. 7 por 1, 7, más 4, 11. 11.669. Por consiguiente, va a ser a 8. Normalmente voy a hacer la multiplicación en vertical, para que lo veáis mejor. Mirad. 1.660 y 8 por 8. Este 8 va a ir en el primer hueco, y el segundo 8, o segundo factor, irá en el segundo hueco. Multiplicamos. 8 por 8, 64, me llevo 6. 8 por 6, 48, más 6, 50, y 4, me llevo 5. 8 por 6, 48, más 5, 50, y 3, me llevo 5. 8 por 1 es 8, más 5, 13. Ahora sí. 13.344 se aproxima a 14.741, y no se pasa a 9, nos vamos a pasar. Imaginaros que escribo aquí un 9, y aquí otro 9. Mirad, 9 por 9, 81, me llevo 8. 9 por 6, 54, más 8, 62, me llevo 6. 9 por 6, 54, más 6, 60, me llevo 6. 9 por 1 es 9, más 6, 15, 15 mil y pico. Me he pasado de 14.741. Pues bien, ahora voy a escribir la misma multiplicación en horizontal, ¿de acuerdo? 1.668, aquí escribo el primer 8, por 8. 8 por 8, 64, 6. 8 por 6, 48, más 6, 54, 5. 8 por 6, 48, más 5, 53, 5. 8 por 1 es 8, más 5, serían 13. 13.344, pues bien, ahora ese resultado, el 13.344, se lo restamos a 14.741. 14.741 menos 13.344, hacemos la rayita y restamos. De 4 hasta 11, para llegar a 11, 7, me llevaría 1. 4 y una que me llevo 5, hasta 14, para llegar a 14, 9, me llevo 1. 3 y una que me llevo 4, hasta 7, para llegar a 7, 3, no me llevo ninguna. De 3 hasta 4, una no me llevo ninguna. Y de 1 hasta 1, 0. Este 0, repito, no lo voy a escribir. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer, que no se os olvide, este paso también es muy importante. Si no, la raíz cuadrada estaría mal realizada. Tenemos que subir este 8 que nos ha cuadrado, que sería este 8. Lo tenemos que subir o escribir aquí, en la raíz. Con lo cual, la solución de esta raíz cuadrada es 838 y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 1.397. Mirad, para hacer la prueba de la raíz cuadrada se multiplica raíz por raíz, o sea, 838 por 838 y al resultado obtenido se le suma el resto o residuo, 1.397. Y el resultado final tiene que ser igual al radicando, 703.641. De no ser así, la raíz cuadrada estaría mal realizada. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias.